La Estación Policía Zapatoca viene trabajando en un campo bien importante como es la parte social y es así como el pasado sábado en nuestro municipio junto con la Cívica Juvenil realizaron una actividad bien interesante en el Hogar San Antonio. Subteniente, ¿de qué se trató esta actividad? Sí señor, pues esta actividad trata de resaltar los valores, valores que nos inculcan nuestros padres, nuestras madres y que a veces estamos dejando perder. Hoy en día entonces tenemos como fuente fundamental nuestros niños, por eso con la Policía Cívica y el gestor de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el señor patrullero Ortiz, se viene realizando una actividad la cual ya se efectuó en el Hogar San Antonio, en donde se trabajan con nuestros adultos mayores de una manera que podemos llegar a incentivarles a ellos, a motivarlos, dándoles unos pequeños obsequios en cuanto a unas flores que fueron fabricadas acá en mano de nuestros niños igualmente un pasabocas que se les da pues para recordarles que nosotros estamos presentes y que estamos en pro también de esta generación que a veces estamos abandonando. ¿Por qué precisamente realizar esta actividad con los abuelitos del Hogar San Antonio? Porque hasta la Biblia nos dice, honra a padre y madre, honra a padre y madre, nosotros a veces abandonamos a nuestras familias, abandonamos a nuestros abuelos, abandonamos de pronto a las personas de la tercera edad que a veces vemos como obsoletas y ya no les damos ningún uso sino que es una sociedad. Lo que queremos hoy en día es reavivar estos valores, incentivar a que nuestros jóvenes luchen y también trabajen, apoyen a nuestra tercera edad porque la tercera edad ha sido quien nos ha motivado a nosotros para crecer y formarnos como personas de bien. Los abuelitos del Hogar San Antonio generalmente reciben visitas de la comunidad. ¿Cómo recibieron la visita de la policía y de los niños de la cívica? Esta visita, como hicimos ahí por ahí, no tenemos palabras para comentar, pero las expresiones, los gestos, las gesticulaciones que realizan estas personas de la tercera edad fueron completamente conmovedoras. Ver estas sonrisas en estas caras que a veces de pronto un día se apagaron y volverlas a reivar fue muy, muy complaciente y fue una actividad que llena completamente a nuestros jóvenes. Esta actividad contó con apoyo especial para poderla realizar. Claro, sí señor, esta actividad pues liderada por la Policía Nacional, por el gestor de convivencia y seguridad ciudadana, pero de igual forma los padres de familia de nuestros cívicos han estado completamente pendientes de estas actividades. Ellos son también quienes motivan a los niños para que trabajen en conjunto por nuestra comunidad. La parte social de la policía en días anteriores observábamos un reconocimiento a las mujeres, observamos ahora esta vinculación con los abuelitos. ¿Qué otras actividades tienen programadas en la parte social? Tenemos muchas sorpresas para este nuevo año, tenemos muchas sorpresas que van enmarcadas en la convivencia y la seguridad ciudadana, en la retoma de los principios y valores que a veces estamos dejándonos perder. Entonces queremos que nuestra policía, que nuestro zapatoca se vea de una mejor forma y que la cultura y la convivencia de nuestro municipio cambie. Igualmente la imagen de nuestra institución se vea enaltecida por nuestros hechos. ¿Qué ha logrado la policía con estas campañas sociales o qué frutos ha arrojado después de realizar las mismas? Concientizar a la gente, motivar e incentivar. Son muchas acciones que generan el apego a la gente y la necesidad de la gente de apoyar a la Policía Nacional en diferentes actividades, tanto en la parte de preventiva como en la parte de control. Ya cambiando de tema, ¿se siguen presentando las llamadas extorsivas acá a la comunidad de Zapatoca? Es correcto, sí señor. Tenemos un sinfín de llamadas por parte de la comunidad que a veces nos da a conocer situaciones que le llegan a pasar. En cuanto a llamadas extorsivas, tenemos las llamadas, también se efectúan mensajes al celular, los cuales provienen muchas veces de diferentes institutos penitenciarios con el fin de que se hagan recargas al celular del joven y con el fin de recopilar o reconectar fondos que son utilizados posteriormente por ellos. Entonces la invitación es, por favor, cualquier llamada que les lleguen a realizar, informar de una vez a la Policía Nacional para evitar este tipo de extorsiones que están realizando vía telefónica o estafas, en denominado caso se llaman estafas porque igualmente a veces se accede a entregar una plata de forma voluntaria, nunca es bajo presión. Cuando se reciben estas llamadas, ¿cómo es el modo de operar de estos individuos y cómo debemos actuar si en el caso se presenta alguna? Bueno, el modo de operar es decir que la llamada tío, 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 buenos días, hágame un favor, me encuentro con la Policía Nacional, ya le paso al cabo, al sargento, al comisario para que usted hable con él porque me encontraron una pistola, un arma de fuego en mi equipaje. La situación es que necesito que usted me colabore económicamente, señor, para poder dejar libre a su sobrino. La Policía Nacional nunca pide recompensas, nunca pide dádivas para hacer un procedimiento o para cancelar un procedimiento porque esto se ha reglamentado en la ley 1015 que es omisión del servicio. Entonces, para que tengamos en cuenta estas actividades y no nos dejemos llevar por la mano malintencionada de estas personas. De igual forma, para recordarles, igualmente en el municipio de Zapatoca, nadie está entregando ahorita regalos, premios, ni de parte de la Administración, ni de parte de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque también a veces lo pueden hacer teniendo en cuenta que se vienen los subsidios de vivienda. Entonces, también es una forma de estafar a la gente. Si le van a brindar un subsidio de vivienda, verifiquen de inmediatamente y oportunamente con la Administración Municipal o con nosotros, Policía Nacional, nosotros colaboramos y estamos atentos y presos a estas actividades. Bueno, dentro de las modalidades que utilizan estos individuos, ¿utilizan el buen nombre de la institución para hacerse en pasar y adquirir o obtener alguna información? Es correcto. Hoy en día, ya lo hemos visto en nuestra capital, diferentes personas que se están prácticamente utilizando los uniformes de nuestra institución, los colores, para poder suplantar nuestro trabajo y dejar en mal el nombre de nuestra institución. No queremos que esto llegue a pasar en nuestro municipio de Zapatoca. Entonces, el llamado a atención y para que ustedes tengan el conocimiento, el uniformado que viene por parte de la Sijín siempre, siempre que llega a laborar debe estar con su chaqueta fosforescente, la cual se reconoce en cualquier parte, igualmente con su gorra, que se diga Policía Nacional, el distintivo logotipo de nosotros como Policía Nacional. Igualmente con el carnet que lo hace perteneciente a nuestra institución. Con estas tres características, ustedes pueden llamar de forma inmediata a la Policía Nacional, su estación de Zapatoca o al número cuadrante para verificar, identificar y realizar una identificación también de ese señor que se encuentra en el municipio, para evitar cualquier novedad que se llegue a presentar en cuanto a su plantación de uniformados para recibir dádivas. Bueno, ya para finalizar, recuérdenos, cuando observemos alguna anomalía o cuando se presente cualquiera de estos casos que usted nos ha mencionado, ¿cómo podemos comunicarnos con la estación de Policía? Bueno, para comunicarnos con la estación de Policía tenemos el número 314-397-6019. 314-397-6019, que es el número del cuadrante, cuadrante único de Zapatoca para atención oportuna y cualquier novedad que ustedes puedan llegar a observar o cualquier situación que antes de que se presente una novedad, para que nos hagan el favor, nos informen, cualquier sitio en donde esté en el establecimiento abierto al público, que estén consumiendo bebidas embriagantes y se observe armas blancas, armas de fuego, por favor, llamar inmediatamente para nosotros poder hacer el debido control y evitar que por el consumo de bebidas embriagantes se nos genere alguna lesión o un posible homicidio. Igualmente tener cuidado y el llamado a atención en la parte de seguridad vial, tener mucho cuidado con el consumo de bebidas embriagantes, el uso del casco, medidas preventivas que son más para ustedes que para el ciudadano en común, el porte de los elementos necesarios, igualmente de los papeles como es el SOAT y la técnico mecánica, que son elementos que mañana nos van a proteger. Es un costo, es una inversión, pero es para el salud y el bienestar de nosotros y de la comunidad.